Hoy les quiero presentar los 5 mejores libros de negocios. El primero es Naked Economics o la economía en desnudo de Charles Wieland. Si escuchas noticias de economía y te parecen aburridas o poco entendibles, o si llevaste esa economía aún en la universidad y te quedabas dormido en clase, entonces este libro es para ti. Su autor fue ex corresponsal de Economist y logra que conceptos que pueden parecer muy complicados se vuelvan ligeros, comprensibles e incluso entretenidos. Estos son los capítulos que encontrarás. Cómo los mercados funcionan, uso de incentivos, los roles e ineficiencias del gobierno, la economía de la información, capital humano, mercado financiero, políticas, indicadores económicos y globalización. Luego de leer el libro podrás tener herramientas para tomar mejores decisiones individuales y sociales ante problemas que podrías enfrentar a lo largo de tu vida. Ahora seguimos con Moneyball de Michael Lewis. Es muy probable que conozcas su adaptación cinematográfica protagonizada por Brad Pitt y que se llamó El Juego de la Fortuna. Moneyball describe el éxito de Billy Bean, el gerente general de los atléticos de Oakland, desde 1997 a 2016, quien reunió un equipo de béisbol ganador, a pesar de estar limitado por uno de los presupuestos más bajos de cualquier equipo de las grandes ligas. El autor describe la estrategia de Billy. Él usó indicadores que medían eficientemente el desempeño de los jugadores, pero no eran tomados en cuenta. De esta manera, jugadores que sobresalían en estos índices podían ser contratados con menores salarios. Aunque esto parezca ser solo una historia deportiva, en realidad tiene muchas aplicaciones en el mundo de los negocios. Ahora seguimos con Winning the Loser's Game. Este libro es indispensable para los inversionistas. El autor es fundador de la consultora Greenwich Asociados y escribe con mucha claridad e incluso con humor. Él explica su técnica de inversión haciendo una analogía con el tenis. Menciona que la mayoría de los puntos no se ganan por tus jugadas hábiles, sino por los errores de tu ponente. De esta manera, él considera que intentar elegir las mejores acciones, industrias o gerentes inevitablemente llevará a errores. Por ello, recomienda comprar y mantener un fondo indexado de base amplia y evitar la tentación de tratar de burlar al mercado. Incluso considera que la mayoría de los inversionistas profesionales, paradójicamente, estarían mejor indexando a medida que los mercados se vuelven más eficientes. Ahora seguimos con un bestseller que ha vendido más de 2.6 millones de copias. Si quieres saber cómo tomamos decisiones y por qué las hacemos de esa manera, este libro es para ti. Su autor, Daniel Kahneman, es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002. El libro te da consejos para tomar mejores decisiones personales o empresariales. Nuestras respuestas emocionales e intuitivas que él llama pensamiento rápido, a menudo nos lleva a cometer errores graves, especialmente en el campo de las inversiones, ya que las personas tienden a ser demasiado optimistas en sus predicciones. Por otro lado, el pensamiento lento es más lógico y analítico, evita los juicios precipitados y los instintos emocionales. Además, asigna esfuerzo mental de acuerdo a la complejidad de las decisiones que se requieran tomar. Terminamos con The Millionaire Next Door, de Thomas Stanley. Si quieres ser millonario y no has nacido en una familia adinerada, probablemente este libro es para ti. El libro habla del mito de que la mayoría de los millonarios de Estados Unidos viven de manera ostentosa y han heredado su fortuna. Según el libro, la mayoría de los millonarios son ricos de primera generación y la mayoría comenzó su propio negocio. La riqueza en Estados Unidos es más a menudo resultado de mucho trabajo, hábitos de gasto frugal y ahorros e inversiones regulares. El libro describe modelos a seguir para los jóvenes que no nacieron en cuna de oro. Los millonarios de la puerta de al lado no están interesados en el estatus social o el consumo ostentoso, pero sí valoran la independencia financiera. Por ejemplo, viven en casas sencillas, en barrios de clase media. Incluso muchos compran autos usados en lugar de los vehículos nuevos más lujosos. Además, evitan gastar hoy el efectivo de mañana en ropas o bienes de alta gama que se van a depreciar. A pesar de todo esto, parecen ser muchos más felices que sus padres que son más ostentosos. Espero que este top les haya gustado y puedan leer alguno de ellos.